...de Wurman G y la señorita Cintia Guerrero de Team Good. Con el número 5 y con el número 20. Son la señorita Cati Duján de Wurman G y la señorita Cintia Guerrero de Team Good. ¡Qué bueno no estar en el pellejo de los señores jueces! Señorita, por favor, de frente a los señores jueces. Pose de relax. De perfil a los señores jueces. De espaldas a los señores jueces. Respecto, señores. Somos cabalos. Respectamos al atleta, respectamos la disciplina. El otro perfil, por favor. Y nuevamente, de frente a los señores miembros del jurado. Insoportablemente de ellos. Frágiles, pero de acero. Dos pasos para atrás, señorita, por favor. Señor encargado del audio, por favor. Música de pasarela. Señorita, Cati Luján. ¡Bien, Cati! ¡Bien, Cati! ¡Bien, Cati! Cuando despiertes sufrir y sientas y el amor es más En el nombre del día de tu vida va a manejar Si sientes que te vas a ver, tú quieres pasar como el día Si te quieres, si te rindes, hermano, no te voy a pensar Vemos acá y vemos cómo ha progresado el tiempo un poco tiempo Procedo a su rutina y a su artereja, Silvia Guerrero, señores Cuidado con el corazón, cuidado con los infartos Si estás en tu rube, más allá de tu nariz, noches a una flor rey Si no puedes hablar, si te elegís tu voz, utilizando el corazón Amigos, yo te escucho, apenas todo tiene que porque el camino no te vas a ir Hay un mundo por descubrir, una vida clara y sientas y el amor es de mi vida Y yo te escucho, apenas todo tiene que porque el corazón no te vas a ir Gracias, Francia Lucan. Gracias, Cintia Guerrero. La categoría Biquiti apunta hacia un look más suave y menos musculado. Y menos musculado y es ahora muy conocido. Bueno, hermosas realmente, hermosísimas. ¿Vos se imaginan que el trabajo, lo difícil que es lograr ese look? Sí, sí, tanto musculado. Es más fácil conseguir musculado. Pasan a Camerino entonces las señoritas integrantes de esta categoría con un fuerte aplauso.